¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado el día tan esperado? Vamos a reaccionar a otro tema de Cancerbero que vi que la primera reacción que hice les encantó. Vamos a seguir escuchando ahí más Cancerbero, ¿sabes? Sí, vi que el que me estaban pidiendo un montón era Jeremia 17, 17, 5. Ok, Jeremia, es algo relacionado con la religión, puede ser, la temática. Pero bueno, un saludo ahí a toda la familia que está activo en Twitch, ok. Ok, vamos a dar, vamos a escuchar. Yo, pero el primer tema que escuché, Cancer, me dejó. Versículo 17, ah, ok, ok. Con la verdad sígana, 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 sígana ahí. ¡Ey! En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida, puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es que la vida es la vida y la realidad es la mente. Oh, la letra, la letra, la letra, loco. Yo, ¿escucharon? ¿Escucharon? ¿Qué razón tenía al advertirme de esta vida, puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es de mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía. Buscando robar mis hembras, mis reales, mijo mía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad tiene esa frase, se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien. En el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso tan brevo que me la doy. Y el abuso es natural que en contra de mí den uso. Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos. Malditos mil veces, títeres del egoísmo. Este es pa' ti. Pa' ti, tú que me traicionaste a mí. Loco, las cosas que dice. Loco, la letra. Se me está poniendo los pelos de punta. Escuchen bien, está hablando de cosas ahí de la vida, pero que te dejan ahí togambao. Te dejan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la di, porque todavía no sabía que tu risita venía. Con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie. Que no tenga ganas de matar a alguien. Por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal. Mano de un tal carnal. Hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente. Bebiendo tus fríos. Compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten. Y unas veces del infierno. Que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio. Que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos. Pero el odio me enseñó a ser un lince de un cumpendejo. Con los dedos de una mano eran contados. Lo que esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un seguro en traje de cordero. Canserbero estoy pensando en tener que volar sin dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada. Ni en mi sombra o sea en nada. Ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo. No me creas que te creo. Porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano. Yo loco que arte. Que arte. Esto es rap puro del bueno. Yo loco que en paz descanse. ¿Sabes? Canserbero. Me duele un montón haberlo conocido. ¿No? Después de que haya fallecido loco. Yo loco. Pero uff. Es que esto es ya un rap. Pero con muy profundo. ¿Sabes? Como que las letras son muy profundo. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Sabes? No. ¿Sabes? Las letras es otro level. ¿Sabes? No es nada de en mi caserío. En mi caserío. Vende droga mi tío. En mi caserío. Tú eres lesbiana. Entonces hacemos un trío. No es ese flow. ¿Sabes? Esto es otro flow. Esto es otro flow. Esto es otro flow. ¿Sabes? Esto tiene mucha profundidad. La letra. ¿Sabes? Esto no es nada de... ¿No es? Tráete al perrito. La pasamos bien. ¿No? La familia. Vamos. Vamos. Vamos a seguir escuchando. Dios loco. Pero es una pasada la letra. Es una pasada la letra. De verdad. La amiga empieza por tu brazo. Es solo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga. Pa' ver cuando la tuya fracasa. Y pisar tu mano. Cuando me pidas que te alce mi par. Sí. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo. Ya casi no bebo ron. Si no vino. Y de corazón digo. Que la sucia venganza mate al alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata así. Vale la pena. La palabra vale. La trampa sale. Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla. Que esa no es la guerra. Y si alguna te falla, cámbiala por perra. Pon de mierda la sangre de piedra el corazón. Subele volumen. Repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y los que traicionaron recuerdan sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro. Y es que como siento tantos caras. Cuando estoy desvía, dormí tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío. Pero por mi madre que no es bueno. Tenía cáncer, pero de enemigo. El barrio no pasó en vano. Como Willy Colón en el profundo de mi corazón. Soy malo. Estos malditos cagapalos. Piensan que yo no estoy claro. Que no soy un coño de madre, mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte. Y no creo en nada. Ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolivia y su espada. Dándole puñalada a los hipócritas por su fachada. Me se va mierda, cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue. Ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana. Y no te es que las que te dicen que te aman me miran con gana. Me se va el culo el flow y las habilidades. Yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere, no te encuentres a González afuera. Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que usé pa' el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste. O mal olor donde measte. Sin metáforas, bastante. Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo. Y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto mientras me voy en tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea en nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre. Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar, yo. Oh, loco. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez... Oh, loco. Yo, es que las metáforas, las letras, ¿sabes? Las metáforas que tira las... Como que el palabreo que tiene. Esto es otro level, loco. Dios, que en paz descanse, de verdad, loco. Dios, que locura. Qué locura, qué locura de rap, ¿eh? ¡Guau! Es que cada barra que tira te deja como... No puedo entrar al infierno. ¿Qué pasa? O arrancarán tus ojos de sus cuencas. Dios, loco. Ey, yo, yao. Ey. Deja de llorar, maldita puta. Que ni una gota o lágrima. Yo, loco. Tengo los pelos de punta. Loco. Una locura. ¿Esto es una locura? Vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar. ¡Gracias!